Y ahora le vamos a preguntar exactamente dónde se encuentra Santiago Bacanarvaza. Hola Santiago, buenas tardes para nosotros, para vos ya casi buenas noches. Casi buenas noches, muchas gracias por recibirme chicos. Hola Santiago. Gustazo, estás en Barcelona. Ahí que estás, en tu departamento, medio de prestado. Estoy, sí, mitad y mitad, mira, es una pregunta más difícil de todo que me va a hacer. Pero bien, bien. Bueno, la presentación que hacíamos, ¿la película es así de grosa como la estábamos describiendo? ¿Nos quedamos cortos? No soy quien para decirlo porque no soy todo menos objetivo en esta película, porque fue un proceso muy largo, pero bueno, tiene una recepción que la verdad que es sorprendente en muchos aspectos, pero bueno, un poco la expectativa está puesta también, así que no les voy a mentir. Bueno, es una peli que es increíble. No, y además, todo lo que atraviesa, ¿no? Porque ya que sea basada en una historia real, le da otro condimento, y sobre todo, todo lo que trata, las historias personales, la amistad, y este afán de supervivencia del ser humano, ¿no? Sí, esta peli llega como en un momento justo, no solamente porque es Navidad, entonces quizás para todo el hemisferio europeo que está viviendo el invierno les viene a pelo, pero es una peli que llega en momentos que quizás son un poco turbulentos, un poco oscuros, y es una peli que es una oda a la vida, a la amistad, que habla justamente de un grupo que sobrevive en un lugar donde la vida no existe y no es posible, y que gracias al esfuerzo, con un compromiso y con valores férreos, que dudo que en otra situación se hubieran tomado, me parece que logran el hito que es la supervivencia. Santi, el desafío de la película y del director era mostrar algo distinto a todo lo que se había visto, teníamos una tremenda película como Viven en 1993, más un montón de documentales, hechos, más todo lo que se ha conocido. Ese desafío de conquistar la atención de gente que ya vio otras producciones, que conoce la historia, gente que conoce la historia y gente que por primera vez la está viendo, lo están cumpliendo, pero con creces todavía. Mira, esta peli tiene algo mágico en ese sentido, Nolo, porque primero que está basada en otro libro, no es el libro americano, no es la primera producción que se hace la mexicana, digamos, no es como tal, porque está basada en El Cielo y la Nieve, que es un libro escrito por Pablo Biersi, que es ex compañero del secundario de todos estos chicos, o de gran parte de estos chicos que pasan toda esta tragedia o este milagro, tiene el apoyo de todos los sobrevivientes y tiene el apoyo de todas las familias de los chicos que no volvieron. Entonces, en cierto punto, esta película viene a hacer las paces. No es que estaba pensado, premeditado, que iban a hacer las paces, pero a día de hoy, que yo tengo vínculo, por ejemplo, con la familia de Daniel Maspons, que es el personaje que interpreto, ellos, gracias a esta película, pudieron terminar de entender qué es lo que les pasó a todos estos chicos, incluido a Daniel, digamos. ¿Cómo es el vínculo con esta familia? ¿Cómo es que vos decís que tuviste un vínculo cercano con la familia? Porque seguramente también les debe despertar un montón de cosas, ¿no? Bueno, porque en los nueve meses de casting, después de nueve meses de casting, cuando nos dijeron que nos confirmaron los papeles y nos confirmaron que estábamos en la película, tuvimos reuniones con los sobrevivientes primero, tuvimos una serie de reuniones con ellos, pudimos hablar de ciertos aspectos que cada uno conocía de sí mismo y del otro, y después tuvimos encuentros con las familias, en mi caso con las hermanas de Daniel Maspons y sus sobrinos, que nada, que era básicamente una reunión, que son momentos de la vida que uno no se puede olvidar, donde yo iba a pedirle permiso a esta familia para poder rendirle un homenaje a su hermano o a su tío. Entonces, ese nivel de compromiso yo creo que es uno de los primeros objetivos que intenta esta película, traspasar la pantalla, digamos. Santi, contanos de vos, ¿cómo terminás involucrado en tamaña producción? No sé, es un poco como por azar, un poco por, bueno, no sé, en Córdoba, la última peli que hice en Córdoba fue con Rosina Ruiz, soy universitaria, me había formado en la colchera, en lo de Paco Jiménez, había tenido también un acercamiento al cine con Cristian Salas en el colegio donde yo estudié, que es el nuevo milenio de Unquillo, que ahí está una foto de sangre fierro. Y después, bueno, desde chico que hago teatro, estudié en la UNC Cine, soy técnico en cine, y de repente, en plena pandemia, trabajando para el Polo Audiovisual de Córdoba, recibo un flyer, pero que vos decís, este flyer es, no sé, el precio de la verdura de hoy. Buscamos actores de 18 o 25 años que hayan alguna vez jugado al rugby, aunque no crean, este cuerpito jugó al rugby en el Tala y en la Asociación Cordobesa de Volantes de ahí, de la E53. Y bueno, mandé, sin saber qué era el proyecto, sin saber de qué se trataba, y en plena pandemia fui mandando video, 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 te iban mandando escenas. Estas escenas tenían nombres cambiados de personajes, no eran nombres reales, que después nos dimos cuenta que, ah, mirá, yo sé, ese es el que se le hice en el casting cuando le íbamos en el guión. Y poco a poco yo iba estando a cabo, una escena decía fuselaje, la otra decía nieve, la otra decía capitán. Yo digo, che, qué raro todo esto, qué estoy diciendo. Y me di cuenta que era la Sociedad de la Nieve, porque aparecían noticias que eso rumoreaba esa producción y que el director era nada más y nada menos que Juan Antonio Bayona, alguien a que yo admiraba, admiro, no admiraba. Y nada, y después de ese proceso de casting, una vez me llamaron, me dijeron, che, tenés que venir a Uruguay para hacer un último casting presencial. Así que allá fui. Pobre la gente del polo, que les tuve que pedir una semana para ir. Y fue un proceso de casting increíble a cargo de María Laura Berch, que es una directora de casting alucinante y además nuestra coach actoral. Y tuve escenas, primero que Jota, Juan Antonio Bayona, es un director que es impresionante y que después poco a poco iban pasando cosas muy mágicas. Yo tuve que hacer un casting, compartir escena con el hijo real de Eduardo Strauch, uno de los sobrevivientes. Y yo estaba compartiendo escena con este chico que tiene la historia en la sangre, digamos. Que bueno, que él no quedó en el casting, pero yo no me lo olvido más a ese momento de hacer una escena y compartirla con él. Para mí fue alucinante. Y bueno, y después volví a Córdoba sin saber que estaba en la película o no. Y yo ya estaba desestimando todo tipo de posibilidades hasta que me llamaron una vez más. Me dijeron, che, Santi, vos sabés que tenés que hacer de nuevo un Zoom más porque algo no encajó, algo no les gustó a los directores. Yo dije, no dije, no dije nada, me cuidé, estuve bien. Pero dije, no puede ser. Y me mandan un Zoom y en el Zoom me dicen, bueno, ¿qué preferís? ¿Ventanillo o pasillo? Y yo ahí, pero yo en la oficina del Centro de Producción de Animación de Unquillo, que era donde trabajaba, estaba saltando de los gritos, no podía creerlo. No, la verdad que, bueno, yo creo que es un lugar de privilegio. Este casting, otra vez me enteré que estábamos presentando una película con Jota acá en Barcelona y me dijo, ¿vos sabías que el casting me hicieron dos mil actores? Yo me quedé como, ¿en serio? Pero, sí, no sé. Y luego, bueno, el grupo de actores que son todos, tienen un talento que se ve en la película, son increíbles. Santi, vos decís que ya lo admirabas un montón. A Juan Antonio Bayona les contamos a la gente que es el director, por ejemplo, de Lo Imposible, esta película, que él dice que empezó a pensar La Sociedad de la Nieve cuando estaba haciendo esta otra película que también es conocida internacionalmente o El Orfanato, por ejemplo. Por Suras y War. Claro. Un consagrado. ¿Puede ser que hasta mostrándole el fernet con coca a ese director que tanto admirabas? Sí, no solamente eso, sino que después de uno de los chicos, primero, bueno, lo del fernet, obvio que lo hice como debe ser, en botella cortada, en el famoso viajero, con las proporciones adecuadas, todo, 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 todo. De hecho, a los chicos les regalamos el viajero que quedó ahí en una estendería de su casa y después uno de los chicos hizo como imprimir unas etiquetas personalizadas de, bueno, de la marca conocida en Córdoba, que no la voy a decir tampoco, tengo que decirlo, no puedo decirlo. Genial. Y como si fuera una foto de la sociedad de la nieve con el avión, sí, 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 le gustó, le gustó. O sea que llevaste mucha impronta cordobesa al set de grabación. Sí, bueno, lo que pasa es que también es un elenco conformado en gran parte por gente, por chicos argentinos, digamos, de Buenos Aires y otra parte, una tercera parte de lo que es, de gente de Uruguay. Yo no era el santi, era el cordobés. Ah, vos eras el cordobés de entrada. Claro, también fue una dificultad, te digo, porque, porque, claro, se tenía que hacer tonada uruguaya, nos pusieron una coach a todos para trabajar la parte vocal, la parte fonética, que no fue nada fácil, o sea, dibujar la hermosa tonada, el hermoso canto que tenemos es tarea complicada. Contenerlo, reprimirlo. Pero ya te quedó, porque no se te nota la tonada. ¿Hay algo en particular que te costó? Dame cinco minutos más, dame cinco minutos más y se vuelve a aparecer. Sí, más charlando con nosotros. Claro. ¿Pero hay algo que te haya costado más? ¿Se te escapó en alguna escena un montonazo? No, en el casting sí se me escapó el gran insulto que tenemos nosotros. No. Pero porque había una escena que tenía que justamente insultar porque estaban pasando cosas muy serias y bueno, pero en el casting solamente que no lo pude controlar porque no tenía esta formación previa. Pero lo que más nos costó creo que a todos los chicos en cuanto a en cuanto al rodaje es, primero yo no conocía la nieve, así que me llevo una imagen poco poco amigable de la nieve y después el hambre porque había que bajar de peso. Para, ¿en serio no conocía la nieve? ¿Era suave en un quillo no te había tocado nunca? Pero no, no en esto, primero que la nieve que caía duraba un día como mucho, pero la nieve todo el tiempo y que vos enterrás el pie y se te entierra el pie en serio. Otra cosa. Y esa nieve que es otra cosa, o sea, yo nunca fui a esquiarnos, tampoco nos dejaban esquiar en la producción, pero digo, era un paisaje totalmente novedoso para mí. Santi, ¿y cómo fue la dieta que hiciste para bajar de peso, para llegar a esa estructura física que da la sensación de que pasaron muchos días que no habías comido? Bueno, sí, como tenemos la suerte de que el cine se graba cronológicamente distinto a lo que se ve en la pantalla, nosotros empezamos a rodar después del accidente, o sea, apenas choqué el avión sucede toda la supervivencia y toda la historia que ya conocemos. Entonces grabamos primero eso en Sierra Nevada, en Granada, previamente tuvimos dos meses de ensayo en Barcelona y ahí engordamos, yo ahí subí los 12 kilos en dos meses que después bajé en tres meses y la dieta para subir era nada, era una dieta de mucha cantidad, de mucha proteína, también entrenaba mucho, nos mandaban al gimnasio y después para bajar fue de las cosas más difíciles, por lo menos mi metabolismo era lo que más me costaba y nada, a veces comíamos una comida al día y después de esa comida al día que era durante el rodaje, durante 14 horas de trabajo, dos horas de trabajo, volvíamos al hotel a las 11 de la noche que ya estaba cerrado casi todo el hotel y esto no voy a decir el nombre del hotel para que no tenga problemas judiciales, pero forzábamos la puerta del gimnasio y nos metíamos a correr en las cintas para seguir bajando con las orillas y así durante cinco meses. ¿Y así todo? ¿Dirías que fue una experiencia placentera? A ver, placentera siempre lo fue porque para mí como decía es un sueño que jamás llegué a imaginar, digamos, era estar en un set de filmación con todos los técnicos que eran cada uno era como un equipo de elite del cine español y del cine europeo, no sé, había gente, la gente de prótesis y de efectos más de maquillaje como los que nos hacían las heridas, los que nos hacían los cadáveres y todo lo demás, son la gente que hizo el laberinto el fauno, la gente de maquillaje que ha trabajado en el Juego de Tronos, la gente de efectos especiales que ha hecho mil millones de producciones en España increíbles, no, o sea, todo era alucinante, entraron en un set era un parque de diversiones y yo como estudiante de cine además me sentaba a charlar con cualquiera de los técnicos y me llevaba un blog de notas más o menos de toda la cosa que me hacía. El maquillaje es impresionante, bueno, ahí estamos viendo el video de tu transformación es espectacular el trabajo, o sea, lo real que parece. Sí, bueno, llegaron a ser lo máximo tres horas por día de maquillaje. Sí. No, perdón, que eran tres horas de maquillaje porque claro, había que generar como si fuera que te arruga toda la nieve y bueno, el laburo este tiene su mérito porque las chicas han sido y todo el departamento de maquillaje ha sido alucinante y ahora está con posibilidades también de ir a los Oscars como nominadas. Estamos en cuatro ternas. Ay, mira, nosotros se nos infla el pecho de que vos estés ahí como cordobés. Santi, la verdad que podríamos estar hablando horas, sinceramente, porque es una historia que también que atrapa tanto por los testimonios, por la cantidad de charlas que también, no sé, Páez Vilaró, por ejemplo, que es una de las charlas que más se conoce y todo lo que él cuenta. Vos tuviste la oportunidad de charlar con familias, de gente que perdió la vida ahí, con los sobrevivientes, estar muy de cerca con esta historia. ¿Qué enseñanza te dejó? Uf, ¿qué no me dejó? Primero, yo creo que que esto de que la película vaya de una película que como primer mensaje tenga de que la amistad es un valor casi que primordial, me lo llevo, me lo llevo para siempre porque en el rodaje en un grupo de 30 actores es difícil conseguir que haya un vínculo tan genio como el que logramos porque somos, yo no tengo amigos, tengo hermanos directamente porque fueron, vivimos todas, las mil y una. Entonces, en primer lugar me dejó millones de hermanos y hermanas y eso para mí es como el mejor premio que puede existir. Y después, ¿qué me enseñó? Bueno, es una historia que nos pone en el lugar donde quizás hay que darle valor a otras cosas que nos hace replantear si estamos poniendo bien el orden de prioridades a la hora de generar una sociedad, porque claro, la sociedad de nieve justamente va de eso, de qué sociedad formaron estos chicos a partir de lo que tuvieron que hacer y el sacrificio que tuvieron que realizar, digamos. Entonces, en cierto punto, yo creo que me replanteo eso, digo, ¿está bien el orden de prioridades que tenemos a nivel sociedad hoy? Digo, no sé. no sé. Lilo sabes, No sé. Gracias.